Tantas cosas El estar dormido El soñar con frío El permanecer perdido Buscándote Tras los muros de mi casa Tan frías Puedo pensar en algo Para hacer calor El moverme me hace Titubear y dudar Pero esa imagen No se irá jamás Y el pulsar en ti Te hace recordar El encanto que provoca La tranquilidad Quedarme sentado aquí Me puede congelar El hablar de ti Me puede Delatar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Y pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Quedarme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede delatar Podría gritar que me dejes beber De tu sangre Podría gritar Que me dejes beber De tu sangre Podría gritar Que me dejes beber De tu sangre Podría gritar Que me dejes beber De tu sangre Podría gritar Que me dejes beber De tu sangre Podría gritar Que me dejes beber De tu sangre Podría gritar Que me dejes beber De tu sangre Podría gritar De tu sangre Podría gritar De tu sangre Podría gritar De tu sangre ¿Qué me? Podría gritar